...continentales del Boca Juniors pasearon por Buenos Aires la recién ganada Copa Intercontinental, un recorrido que normalmente tomara 45 minutos a los tres autobuses del Boca Juniors, les tomó tres horas en llegar de Ezeiza, el aeropuerto internacional, a la bombonera. Después de un agotador viaje de 30 horas, el plantel de Boca Juniors pisó suelo argentino con el regalo que sus devotos hinchas esperaban. Escoltados por un fuerte operativo de seguridad, una multitud de simpatizantes vestidas de azul y oro recibió al equipo campeón del mundo en el aeropuerto de Ezeiza. Una caravana de autos acompañó a la delegación en el trayecto hacia el hotel donde fue alojado. Como era de esperar, el micro que transportaba a los jugadores tuvo que detenerse en varias oportunidades ante el asedio de miles de hinchas que inundaron las calles de Algarabía con sus colores y sus canciones, dedicadas a los campeones del mundo, pero también a sus eternos rivales, a River Plate. El paso del autobús provocó un caos generalizado en el tránsito porteño y el plantel recién pudo arribar al hotel casi tres horas después de su partida en Ezeiza. Pero esto poco pareció importarles a los hinchas y también a los jugadores, que pese al agotamiento por el extenso viaje se mostraron muy entusiasmados con el recibimiento de los fanáticos. Aquí lo demuestra el gran ídolo Riquelme, una de las figuras del partido frente al Real. También el experimentado José Basualdo, que ha logrado su segundo título intercontinental. Ni hablar del enorme goleador Palermo, que tiene futuro por lo menos en Italia o en parte de Europa. Y el colombiano Mauricio Serna, que retornó después de una dura lesión. Los campeones del mundo ya están en casa. El festejo continuará el domingo en el clásico frente a San Lorenzo por el campeonato local. El otro objetivo que tiene Boca para cerrar en forma brillante el año más glorioso de su historia. Y los hinchas no paran de festejar, están felices, no es para menos. Boca es el campeón del mundo. Pero el técnico Carlos Bianchi dijo que no hay que dormirse en los laureles. Recién lo escuchábamos en el informe. Boca tiene que enfrentar por el torneo de apertura este domingo. En estos 14 días no jugamos el campeonato. Tenemos cuatro partidos muy difíciles. Y pensar que se pueden llegar a ganar sin seguir haciendo lo mismo sería contradictorio a nuestros principios. Por eso lo más simple es volver a la Argentina, concentrarnos, venir a trabajar ahora. Y ya metiéndonos en el partido de San Lorenzo, que es un adversario difícil ya de por sí. Encima que nos está esperando desde hace una semana. Tenemos que tratar de entrar en el ritmo argentino, en el horario argentino lo más rápido posible. Por eso lo ideal era no quedarse en el hotel para hacer una siesta o recuperar. Venimos enseguida para acá después de llegar al hotel para seguir trabajando y cenar a la misma hora de siempre. Para ir a descansar y tal vez en vez de irse a dormir a las 12 de la noche, se irán a dormir a las 10 de la noche o a las 9 de la noche. Y era una noche completa de sueño. Nosotros no nos tenemos que olvidar que somos profesionales. Y un profesional no puede darse por satisfecho. Hemos salido campeón intercontinental hace... Van a ser 48 horas y yo creo que no tiene que cambiar en nada con respecto a la actitud que teníamos antes de ir a jugar a esta Copa Intercontinental con respecto al campeonato. Seguro que las formaciones van a ser diferentes. Tengo de tratar de equilibrarle el equipo, de tratar de equilibrar las energías que gastan para tratar de poner un equipo que esté para jugar los 90 minutos de igual a igual a los adversarios que nos tocan, que son los cuatro partidos muy difíciles. San Lorenzo, Independiente, Chacariti, Estudiantes. Para pensar en lo que vendrá, tenemos un técnico que piensa las 24 horas del día. Jamás descansa, está todo el día pensando en lo que va a venir. Por lo cual, para pensar y preocuparse de lo que va a venir, está ahí. Por lo cual, esto lo tengo que gozar en este momento. Y realmente disfrutar y no volvernos locos con lo que va a venir.